La verdad es que este trabajo yo creo que era necesario, es un trabajo muy importante. Nos lo habéis demandado desde el sector, lo incluimos en lo que ha sido la plataforma de competitividad, tanto del vacuno como del ovino caprino, para ayudar a la comercialización. Y lo primero que vimos era la dificultad que teníais las empresas que ya estáis comercializando y sacando producto a países de Oriente Medio y la más que dificultad de aquellos que ni siquiera lo conocíais y no habíais iniciado el camino. Sobre todo la dificultad o la novedad que puede entrañar el trabajar con técnicas halal o con técnicas COSER, que nos vienen un poco, nos son un poco ajenas desde el punto de vista incluso no del sacrificio, sino de todo lo que es el proceso previo al sacrificio, el adaptar el proceso productivo, el adaptar la estructura del matadero, el adaptar la capacidad o la forma de manejo en el sacrificio. Pero no es menos cierto que, a pesar de que hay dificultades, hay una gran oportunidad en este mercado. Y viendo los datos, todavía podemos ratificar más la importancia de avanzar en esta línea y de poner a vuestra disposición este manual de buenas prácticas y seguir, lógicamente, ayudándose y acompañándoos en lo que pueda ser el proceso de comercialización. Fijaros, por ser muy breve, porque seguro que habéis visto ya toda la información en la jornada, en Castilla y León, a todos los países, sabéis que somos los primeros productores, los primeros en censo, en sacrificio, o los segundos, en ovino y en vacuno, a nivel nacional. Bueno, pues todo el volumen de exportación, que seguro que Alín lo ha utilizado, de estos sectores desde Castilla y León supone 131 millones de euros en actividad económica. Bueno, pues esto a todos los países a los que exportamos el vacuno o ovino o caprino. Estos países, solo estos 16 países, importan 5.000 millones de euros. Es decir, tenemos mucha capacidad de crecimiento y mucho recorrido para ocupar ese espacio. En este momento, solo estamos exportando a siete de los 16 países y poco y por parte de pocas empresas. Además, con un inconveniente que se han encontrado empresas que han tenido el coraje y la valentía de exportar y es que el volumen que se demanda es tal que en ocasiones, una vez que se ha abierto el camino, con lo que ha costado abrir el camino, se han quedado sin volumen, se han quedado sin producto, con lo cual se ha paralizado la exportación. ¿Por qué os digo esto? Primero, porque con estos datos queda más que patente que es un mercado en el que tenemos capacidad de trabajar, al que tenemos capacidad de atender y en el que se genera beneficio económico, pero que necesitamos también cambios importantes en nuestro sector. Entre otros, la unión de los productores, y me alegro de que estéis aquí representantes desde las organizaciones de productores del sector, porque si no tenemos volumen suficiente, por mucho que de forma individual nos esforcemos cada una de las empresas, no vamos a tener mucha capacidad. Y veo aquí además a quien nos ha contado la experiencia, por lo tanto, lo puede contar de primera mano. Si somos capaces de trabajar de forma ordenada, de unirnos para vender, no se trata de tener que compartir el capital social si no queremos, pero sí organizarnos y aprovechar las organizaciones de productores, aprovechar el impulso de las interprofesionales. Estamos viendo cómo están trabajando bien, cómo se pueden abrir líneas de comercialización, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que tener volumen suficiente para dar respuesta al mercado que abrimos. Si no, todo el esfuerzo va a ser en vano. Por eso creo que tenemos una oportunidad muy clara, y aquí están los números, tenemos trabajo por hacer para poder aprovecharla. Y desde luego, desde la Junta de Castilla y León, os queremos ayudar a aprovecharla. Vamos a ver cómo orientamos para que se pueda, aquellos que queráis, que los mataderos puedan dar respuesta, sé que sobre todo se está demandando carne refrigerada o carne congelada, y a lo mejor tenemos que orientar las ayudas, para eso están las líneas de los grupos de acción local, hasta un millón de euros de inversiones para poder adquirir el equipamiento que pueda ser necesario, con una financiación de hasta el 30 o 35% a fondo perdido por la Administración, o esa línea que vamos a sacar ahora de inversiones vinculadas a préstamos avalados al 100% o en un porcentaje muy elevado, en función de los tipos, por la propia Administración y con unas condiciones ventajosas. Por lo tanto, yo creo que tenemos una gran oportunidad, la oportunidad está aquí. Posiblemente, si no la ocupamos nosotros, la van a ocupar otros, sin ninguna duda. Además, sabéis que los estudios que manda la FAO, el último estudio, prevé un crecimiento muy importante de la demanda de este tipo de productos de aquí al año 2050, vinculado al crecimiento de la población en estos países, e insisto, esta demanda que ahora ya está en 5.000 millones de euros en capacidad en compra, a medida que aumente la población y la proyección de crecimiento de población es muy importante en estos países, desde luego será más. Si nosotros hemos ocupado el espacio ahora, lo tendremos ocupado para ese 2050, en el que se prevé una demanda muy importante de este tipo de productos y de alimentos a nivel mundial. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar ya. Espero que tanto la jornada como el documento os pueda ser útil y que a partir de aquí ya montemos grupos específicos para ayudaros desde el área de Economía, desde el área de DICEX o desde la Consejería, conjuntamente, en todo aquello que podáis necesitar y que os podamos echar una mano. Muchas gracias por haber estado en la jornada y, sobre todo, por asumir el reto que entre todos tenemos por delante. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias.